1. Hacer el check-in online y si podés también la declaración de aduanas o cualquier trámite de viaje que puedas hacer online te va a ahorrar tiempo y te va a dar paz mental porque vas a evitar filas. 2. Personalizar tu equipaje, aunque sea ponerle un sticker, una cintita de color como hago yo o una funda es una buena forma de encontrarlo rápido cuando pasa por la cinta. No se puede pasar por seguridad con botellas de agua, pero lo que sí podés hacer es pasar una botella vacía y después llenarla en el baño o en alguno de los bebederos. El agua es potable y seguramente ahorres bastante plata porque el agua o cualquier cosa dentro de los aeropuertos es cara. Escuchan ese llamado que no se entiende nada lo que dice, es típico de los aeropuertos. Y para no perderse la información, lo mejor es quedarse cerca de la puerta de embarque. Hay que conocer las reglas, qué se puede llevar a bordo, qué no se puede llevar a bordo. Todo lo que sea metálico y punzante se va a la valija despachada. Lo que sean líquidos tienen que ser poquitos y estar en una bolsa Ziploc transparente. Mientras más cerca las tengas a mano, al momento de pasar por seguridad, mejor va a ser porque si las tenés en el fondo de la valija de mano y tenés que sacar todo, vas a demorarte vos y vas a demorar a toda la gente que esté atrás tuyo. Antes de pasar por seguridad, bolsillos, vacíos, cadenitas, todo lo que tengas metálico afuera. No hay que confiar demasiado en tener conexión a internet porque eso puede fallar en cualquier momento, sobre todo dependiendo a qué país uno está viajando. Pero hay aplicaciones, por ejemplo Google Trips, que me encanta, que con un botón te bajas tus reservas, tus mapas, tu itinerario. Es una belleza. Pequeño truco psicológico, elegir la fila de la izquierda. ¿Por qué? Porque como la mayoría de nosotros somos diestros, no solemos elegir la izquierda y suele haber menos gente. Y es verdad, lo acabo de comprobar cuando tenía que hacer migraciones. Las valijas a veces se pierden, eso es verdad, o tardan más en llegar. Así que en el equipaje de mano es mejor llevar no solo todo lo esencial. Pueden ver mi video de qué llevo en el bolso de mano, donde llevo muchas cosas esenciales. Sino también llevar por lo menos una mudita de ropa, no sé, una remerita, una camiseta o un par de ropa interior por las dudas.